11 de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a Resumen Informativo de Sabor El Imparcial. Les saluda Andrina Yepes. Hoy en Noticiero Benevisión, militancia movilizada desde la Plaza Sucre de Catria hasta el 23 de enero, adeptos al gobierno nacional conmemoran el derrocamiento de la dictadura. Discurso en Davos. Juan Guaidó pidió a los países que participan en el Foro Económico Mundial incluir a Venezuela en la agenda internacional. Encuentro antiimperialista. El vicepresidente del PSUC, Diosdado Cabello, acusó a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de guardar estrechos vínculos con el narcotráfico. Por lluvia, varios sectores en el estado de Zulia reportaron la interrupción del servicio eléctrico. Asamblea Ciudadanas. El ministro para Hábitat y Vivienda informó que realizan encuentros con los habitantes de los urbanismos construidos por el gobierno nacional. Cuarentena y selamiento a ciudades en China buscan controlar el brote de coronavirus. Se sospecha de un caso en Latinoamérica. Estallido mortal. Una persona muerta y 50 heridos dejó explosión de un camión cisterna que transportaba gas en Perú. Tribu alzada. Caribe se pone al frente de la serie tras el primer juego en Puerto La Cruz. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Nibes Soteldo en Estrenos y Estrellas. Nieves, buenos días. Buenos días, Andrina. Hoy tenemos que Shakira mostró cómo hizo la canción Me Gusta con el reguetonero Anuel y Jean-Paul Gaultier se despide de las pasarelas luego de 50 años. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Nieves. Amigos, El Imparcial, también en radio por el circuito nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestra cita en la misión meridiana. Y desde ya, estamos esperando por ustedes. Ya venimos. ¡Gracias!